Bueno, en este momento nos encontramos con la prestigiosísima, la conocida, la top número uno, Kendra Guadalupe, una figura pública conocida a nivel, ahora sí, en la localidad de Matacazuela, perteneciente a municipio de Soledad de Doblado, Veracruz. Entonces, esta chica guapísima, preciosa, chula de bonita nos va a contar lo que es su vida a través de las siguientes preguntas que voy a hacer. Ahora sí, Kendra está segura de contestar cada una de las preguntas sin temor a escurrir el moco, a sentir este, pues prácticamente pues algún sentimiento, ¿no? Sí, claro, este, muchas gracias, muchas gracias por venir y hacerme la entrevista. Claro que sí, o sea, voy a abrir mi pecho, voy a abrir mi todo y me voy a extender, voy a hacer y voy a decir todo tal como es, sin inventar ni nada. Señorita Kendra, ya que estoy aquí presentándola ante todos, pues vamos a arrancar con las preguntas, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, ¿cuál es tu nombre? Mi verdadero nombre es José Jair González Barrios, soy de la localidad de Matacazuela. Ok, este, ¿por qué el nombre es de Kendra? ¿de dónde surgió? Mira, yo siempre me he identificado con un personaje y es el de Kendra Ferretti, es de una telenovela, porque pues esa mujer sufrió, sufrió, pero a última pues se volvió y hizo daño, entonces yo me identifiqué con ella y ese fue el de Kendra, y Guadalupe fue con mi mamá, siempre me gustó ese nombre de Guadalupe, entonces yo dije, ¿por qué no podrías poner Kendra Guadalupe? Esa es la realidad. Ok, he escuchado rumores de algunos apellidos que te pones también como Chedragui del Castillo. Ah, sí, mira, eso, de hecho eso no lo lo puse yo, eso me lo puso un amigo, este, creí mi página y me dijo, ay, pero es que tú tienes que tener un nombre pesado, si tu nombre es pesado, tienes que tener un apellido pesado, ¿no? Entonces me dijo, tú tienes que ser Kendra Guadalupe, Chedragui del Castillo, y como que, ah, bueno, está bien, entonces pues se quedó así. Ok, perfecto, entonces, ¿qué opina tu familia sobre, ahora sí, de esta personalidad que optaste, es como Kendra, de que te maquillas, de que eres una chica? Pues mira, siento que para todos es muy difícil aceptar, ¿no?, la realidad. Para mi familia ha sido muy difícil aceptarme tal cual soy, pero pues poco a poco lo van aceptando, hay personas, o sea, la familia que ya me está apoyando, hay personas que, pues, no, no, no me apoyan, o que pues se molestan, ¿no? Pero, pues, yo digo, o sea, es la realidad, y yo así me siento bien, yo me siento contento, yo me siento contento, y pues, o sea, yo así soy feliz, y pues espero y ellos me puedan entender y me puedan apoyar. Ok, perfecto. Este, ¿qué signo eres, Kendra? Yo soy de, yo soy signo Virgo. Ok, oye, y ya que, pues, ahora sí dijiste el nombre verdadero, tu nombre verdadero como chico, y pues tu nombre verdadero como chica, ¿cómo te gusta que te llamen más? Kendra, Ken, o, por ejemplo, José. Pues mira, yo no tengo ningún problema, yo sé que nací siendo hombre, y si me llaman José, pues, no me molesta, y si me llaman Kendra, pues, es un nombre que yo decidí, pues, exponerme, tampoco me molesta, o, pero pues la mayoría me dice Kendra, la verdad, o sea, y pues tengo otro apodo, pero pues ya casi no, y ahora es más Kendra. Es más Kendra. Ok, perfecto, entonces, este, ¿has besado alguna chica? Sí, o sea, mis primeras relaciones fueron con chicas. O sea, que tu primera relación fueron con mujeres. Sí, mis primeras relaciones fueron con mujeres, o sea, yo tuve relaciones, un año, seis meses, ocho meses, o sea, yo tuve cuatro, cuatro relaciones con chicas, y sí, o sea, sí, pero yo creo que te desilusionan y te rompen el corazón, entonces, ni modo, o sea, decidís, pues, ser quien soy. Ok, Ken, ¿y a qué edad fue cuando dijiste nombre? Pues, ok, me decepcioné de las chicas, pero quiero intentarlo con los chicos. Pues, fue como entre los trece y catorce años. Trece años. Yo creo que esa es la edad de que uno va madurando y uno es donde experimenta, o donde uno, pues, te son, donde uno va a saber qué es lo que va a ser cada quien. Ajá. Sí. Oye, y por ejemplo, este, la primera vez que te maquillaste, que dijiste, no, hombre, pues, me veo bonita frente al espejo, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo fue esa conversación contigo mismo? Ah, ok, mira, eso fue, fue por un amigo, un amigo que me maquilló, él es escrita profesional, él me maquilló, este también es gay, él me maquilló, yo me vi al espejo, y te lo juro que yo no, yo, yo, no creía, porque a veces que me maquilló, pero sin que yo me viera, yo no me vi, durante todo el maquillaje yo no me vi, hasta que terminó, y me vi a un espejo, y dije, wow, soy yo, realmente, me veo muy bien, y ahí fue donde yo dije, yo quiero ser el personaje de Kendra Walupu, y fue la primera vez que yo me puse. Oye, ¿qué opinas sobre el maquillaje de las chicas Drax, Drax Queen? Ah, muy bonito, muy bonito, muy bonito, de hecho me gusta mucho, y a mí me gustaría hacer ese tipo de maquillaje. ¿Lo respetas y lo admiras? Sí, demasiado, o sea, me encanta, se lo juro, me encanta. Oye, ¿y qué opinas sobre las injusticias que ha sufrido la comunidad LGTB? ¿Y que estás a favor de muchas cosas, por ejemplo, la adopción? Sí, o sea, fíjate que a mí, si yo no pudiese tener hijos, a mí sí me gustaría adoptar, a mí sí me gustaría adoptar, y, pero pues, yo es, no, no me gusta que discriminen, o sea, no me gusta que nos discriminen, no me gusta que discriminen a ningún tipo de persona, porque pues todos valemos lo mismo. Ok, y la siguiente pregunta es, ¿has tenido pareja? Pues fíjate que, bueno, ¿de qué tipo de pareja me hablas? Por ejemplo, hombres. Hombre, fíjate que no, o sea, en una pareja seria no he estado, de hecho estuve intentándolo ahorita con un chavo, el muchacho es bastante, pues, cariñoso, tiene buenos sentimientos, y, pues, fíjate que se me han acercado muchas personas, pero pues, porque han de creer que uno es un objeto sexual o algo así, o sea, nomás se te acercan porque te quieren chingar y ya, ¿no? Fíjate que no, ese chavo es muy diferente, él sí quería algo bonito, pero ya, la verdad, yo no tengo tiempo, o no me doy el tiempo, o tengo miedo en estar con una pareja, entonces, la verdad, pues, nos estuvimos intentando unas semanas y le pedí tiempo, le dije que ella no podía seguir, que me aguantara, que quedáramos como amigos y nos siguiéramos conociendo, ¿no? Pero, pues, él no lo entendió así, él lo entendió mal, entonces, pues, ni modo, pero, pues, no, no he estado en una relación. La siguiente pregunta es, este, entonces, ¿te consideras soltero por el momento? Sí, o sea, yo ahorita estoy libre y así, siento que así estoy bien, o sea, ahorita por el momento, a veces sí, fíjate que a veces sí me pongo, digo, ay, sí que sí, digo, con una persona con quien contar, con quien platicar y así, pero gracias a Dios he tenido a mis amigas, que, pues, es a las que les cuento y a las que platicamos, pues, todo, ¿no? Y, pues, ellas son las que me entienden y así. Bueno, sabemos que eres conocido, que gracias a tu enorme carisma, a tu talento que es sobre, por ejemplo, maquillar, en la confección de las uñas, sabemos que eres un chico muy talentoso, entonces, eso llama a la simpatía de las personas. ¿Con quién has contado? Cuéntame, ¿quiénes han sido tus verdaderos amigos? Pues, mira, pues, tengo muchos conocidos y tengo muchos que, pues, sí, pues, hasta ahorita que no hemos fallado, o sea, sí nos hemos discutido, hemos peleado y como todo, ¿verdad? Pero, pues, este, sí, tengo varias personas, pues, sí, tengo a mi amiga Ivonne, que ella y Fátima, Ivonne y Fátima han sido mis más grandes apoyos que he tenido, tenemos poco tiempo de conocernos, pero han sido una de mis mejores amigas, que les agradezco en el alma que siempre han estado ahí y me han apoyado en todo. Tengo otra amiga que es esta, le decimos la Peque, también le agradezco mucho, hemos andado mucho y, pues, hemos platicado mucho y tengo un primo, que más que un primo, pues, también nos veo como mucha amistad y que nos queremos mucho, con Víctor Rodríguez, mi primo, también es uno de los con los que he contado mucho y así, pero sí son ellos los que han estado más dentro de, pues, ese círculo. Pues, mira, sabemos que eres una persona segura de ti misma, que eres empática, simpática con la gente, sabemos que tienes mucha seguridad en ti porque eso te ha hecho muy fuerte, pero también así como tienes esa seguridad, como todo ser humano debes de tener también tus miedos. Entonces, te pregunto yo a ti, ¿cuál es tu mayor miedo? Pues, mira, no es solamente un miedo, tengo, pues, bastantes, ¿no? O sea, como todos. Uno de los principales, pues, a veces es el miedo, ¿no? De que al rato, el día de mañana, pues, por medio de esto, porque, pues, si uno llega a más cosas, el miedo es de que, pues, vengan y te lo quieran arrebatar, ¿no? Miedo a la muerte. Quizás, o sea, no tengo miedo a morir, pero que sea una muerte natural. Tengo miedo a que me quieran arrebatar la vida. Ok, este, bueno, ya tocando temas fuertes así, ¿qué esperas en un futuro, en unos cinco años? Por ejemplo, ¿cómo te ves? Pues, fíjate que sí me he visualizado y, pues, me veo con mi propia casa, mi propio negocio, quizás me he casado, quizás me he casado, quizás me he casado, pues, viviendo feliz en un hogar, que sea, pues, de un matrimonio, o una pareja, o soltero, pero feliz, que yo diga, mira, esto es mío, esto es de aquí, yo puedo depender. Y, por ejemplo, si ves tú a niños prodigios que, por ejemplo, tengan las mismas dificultades que tú perecistes, este, ¿tú los ayudarías, buscarías alternativas para que ellos también, este, ahora sí descubran esa identidad, si se sienten identificados contigo? Claro, claro, o sea, fíjate que, a mí me gustaría, o sea, si está en mis posibilidades, pues, apoyarlos, apoyarlos, porque, pues, yo no lo tuve muy difícil, pero tampoco fue fácil, pero hay personas que sí, en su caso, es muy difícil, entonces, si hay personas que están identificadas, igual que yo, pues, apoyarlos, porque si no nos apoyamos entre nosotros mismos, imagínate, o sea, hay mucha gente que nada más está por molestar o chingar, y, pues, es muy triste eso, entonces, pues sí, sin duda nos ayudaría. Este, sé que no ha sido fácil para ti ser una chica, la bestie, este, adoptar esta personalidad, que al fin de cuentas es algo muy bonito de ti, es una parte noble, es una parte muy hermosa, porque eres un ser humano, y tienes que, ahora sí, echarle ganas, porque, pues, no te tienes que dejar de nada, me da gusto que hayas podido con tanto, y, pues, las siguientes preguntas te las voy a hacer con respeto, porque, este, son preguntas fuertes sobre ti, y es tu privacidad, entonces, ¿estás listo para responderlas? Sí, claro. Ok, mira, entonces, en tu casa, ¿tú vives con quién? ¿Con tu familia? ¿Con tu mamá? ¿Con tu papá? Cuenta. Ok, mira, desgraciadamente, pues ya, el mayo, el 8 de mayo, mi mamá cumplió dos años, de haber fallecido, pues, fue un golpe muy fuerte para mí, porque, hubo momentos que, en el último año que ella y yo que escribí, una buena comunicación, donde empezamos a jalar más, donde empezamos a lograr un plan, pues, eso me da cuenta de tema, y, se me da cuenta muy rápido, en un mes, en un mes, fue, algo muy honoroso para mí, para todos, pero, yo me siento, me siento bien, porque, pues, yo la, yo estuve hasta el último mes, con ella, y, pues, ahora sí que, mi, mi, pues, mi, mi fuerza es, de que, el saber que ella ya no está sufriendo, no, ¿no? Entonces, este, pues, con mamá ya no vivo, con mi papá sí, vivo con mi hermana menor, que es por la cual veo yo, y vivo con un medio hermano. Ok, este, ¿extrañas a tu mamá? Sí, sí, o sea, yo, todos los días, este, no lo represento, porque, pues, al final de cuentas, o sea, me enseñó a ser fuerte, entonces, no me quiebro fácilmente, ¿me entiendes? Pero, pues, sí, si yo la extraño todos los días, cada momento que pasa, yo la extraño, pero, pues, ni modo, es la ley de la vida, y, pues, uno no se puede oponer. Ok, ¿y cómo consideras la relación con tu papá? Pues, fíjate que al principio, eran peleas todos los días, todos los días eran peleas, con él, entonces, él empezó a andar como su persona, entonces, para mí, los golpes, fue más fuerte, o sea, fue como una traición, entonces, pues, después, él se da cuenta que era gay, le enseñaron fotos, y le empiezan a decir, la misma mujer con la que estaba, y, pues, lo empieza, lo envenena, pero, el veneno de ella no pudo contra mí, y, pues, al principio, al principio, fueron peleas, y peleas, y peleas, hasta que él se dio cuenta, que, pues, las cosas no eran así, y que, pues, yo siendo lo que sea, pues, no iba a dejar de ser su hijo, y que, pues, él iba a contar conmigo, y iba a contar con él, y, pues, sí, después me pidió perdón, y, pues, ahora ya, estamos bien. Ok, ¿tu relación con tu hermanita? ¿Cómo la...? Ay, con mi hermana es un amor, la verdad, nos peleamos, discutimos como todo, cualquier hermano, pero, pues, me apoya, me apoya, y, de hecho, nos llevamos muy bien, o sea, para todo que entra. Oye, aquí en Huatacazuela, hay muchos habitantes, este, sabemos que hay muchos que te quieren, y, para lo mejor, también hay muchos que te odian, por la misma razón, este, ¿has sufrido maltrato hasta el momento, por parte de alguien, un insulto, o no sé, un golpe, por ejemplo? Eh, fíjate que no. Has tenido la suerte, gracias a Dios. O sea, sí he tenido la suerte, o sea, sí he escuchado habladurías, pero, pues, no pasan de ahí, no, o sea, que al final de cuentas, pues, ya estoy tratando de superar un poquito, un golpe más fuerte que fue la pérdida de mi mamá, pues, eso, eso que me puede hacer, no me, no me quiebra la verdad. Sabemos hasta el momento que tú has sido una persona que también, como también ha reído, ha llorado, ha sufrido mucho, este, pero pues también has vivido bien la vida, gracias a Dios, has sabido, este, agarrar bien las piedras que te han dado, y construir un castillo del mismo, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue que tú te enteraste, o más bien descubriste que ese vestido, ese maquillaje, esos aretes, eran para ti? Pues mira, fíjate que, que yo tuve un acontecimiento muy fuerte, después de ese, pues yo, yo empecé a ver los tacones de mi mamá, su ropa, y yo empecé a jugar, fue un, así, con mi hermana, estaba más pequeñita, y jugábamos los dos, y yo dije, ay, a mí me gusta eso, yo quiero usar eso, a mí me llamaba la atención eso, sería la edad de ocho, nueve años, entonces, cuando te maquillaste, vistes a alguien diferente, a quien siempre veías en el espejo, sí, bastante, bastante, o sea, es una mujer, es una mujer lo que estoy viendo, y pues yo quiero ser eso, ¿sí? La siguiente pregunta, fuerte que te voy a hacer, es la siguiente, ¿cuál es el suceso, más fuerte que has tenido en tu vida? Pues fíjate que, he tenido, dos sucesos fuertes, en mi vida, el primero fue, abuso, abuso sexual, pues, es algo, pues, difícil de contar, porque, pues, no cualquier persona, se atreve a hacer eso, no cualquier persona, supera, eso, porque, esos sucesos, porque son muy fuertes, son cosas muy delicadas, y así, pero, uno de esos, ¿nunca alzaste la voz? Por miedo, mira, te voy a contar, bien, cómo es una cosa, a mí siempre me han gustado, los animales, siempre me han gustado, los animales, entonces, pues yo, siempre desde chico, entonces, yo venía a una, fui a casa de mi tía, entonces, por ahí, había un champú, un chamaquillo, que me invitaba a jugar, pero, él ya tenía como 12 o 13 años, en ese entonces, y me invitaba a jugar, y me dijo que me iba a regalar unos pollos, entonces, ya estando ahí, los andábamos agarrando, y se mete un pollo a una casa, a una casita de palo, y, ¿cuántos años tenías? Entre seis, ¿seis? Seis y siete años aproximadamente, estabas bien, ok, continuo, este, me meto a esa casa, y había ya un hombre adentro, ya, a mucho, como de, treinta y tantos, cuarenta años, entonces, yo creo que ya estaban de acuerdo, recuerdo que, que entre los dos, me agarraron, me quitaron la ropa, y pues, he pasado, el abuso, el abuso, me amenazaron, me amenazaron, que si yo decía algo, si yo le decía a mi amado, a mi apá, que los iban a matar, imagínense uno a esa edad, con esa inocencia, de un niño, obviamente, vas a tener mucho miedo, obviamente, vas a tener miedo, entonces, a esa edad, fíjate, o sea, ellos ya tenían todo planeado, pues ahora yo lo pienso, ¿no? Yo lo pienso, ellos tenían todo eso planeado, porque tenían, trapos, tenían agua, me limpiaron, y todo, entonces, a mi me dolió demasiado, yo lloré, y grité, me taparon la boca, este, pues pasó todo eso, entonces, pues, yo demoré como dos horas, para salir de ahí, ellos me dejaron ahí, paro, hasta que yo va a la refuerza, y me vine, me vine, y me vine, y me encerré, después de ahí, yo, como que mi niñez, empezó a apagar un poco, mi brillo, me los encontraba en la calle, y me amenazaban, yo tenía mucho miedo, mucho miedo, que se me quedaban bien, y se reían, se burlaban de mí, pasó eso, y, pues ya pasó eso, al poco tiempo, pasó otros ustedes, en casa, nos fuimos de, pues de aquí, de Matacazuela, recuerdo muy bien, y nunca se me va a olvidar, regresé a los años, ya tenía yo como 11 años, y me encuentro a uno de ellos, al más chico, y me dice, ¿te acuerdas quién te quitó tu visibilidad? o sea, pasaron todos esos, hechos, cosas, pues fue muy feo, fue muy feo, porque, pues la verdad, yo, pues nunca me imaginé, ¿no? o sea, yo, pues, mi pecho sano, y, pues la inocencia de un niño, ¿no? a esa edad, sobre todo, y así, pues sucedieron las cosas, bueno, pues viendo, esta, pues delicada, y fuerte, que has vivido en tu vida, me podrías decir, ¿cómo fue que, callaste, todo este tiempo? ¿cómo fue que, sobrellevaste, esta cruz? pues mira, eh, como te lo vuelvo a repetir, por miedo, quizás mente por pena, por no tener confianza, quizás mente con papá o mamá, o, no, la verdad, no sé, por vergüenza, o porque, porque en cierto punto, te sientes culpable, te sientas culpable, de que, que tú provocaste eso, pero ahora me doy cuenta, que no es así, que nadie de nosotros, somos culpables, de que, venga alguien, y te arrebate la niñez, eh, no, no, hasta la fecha de hoy, bueno, como, como, como todo, no, no lo sé, pero, pero ya no, ya no te vas a callar, tan fácil, ya no, ya aprendí, ya aprendí a ser fuerte, ya aprendí a ser fuerte, y que, que no debemos callar, que no debemos callar, por ningún motivo, oye, pero has pensado buscar ayuda, en el sentido de un, un asesoría psicológica, para, poder sobrellevarlo, ya, ya estuve, ya estuviste, ok, y que, y que, que este reflexión haces a la gente, que no se callen, pues mira, creo que yo fui un tonto, al quedarme callado, yo sé, que, que es muy doloroso, y que es vergonzoso, porque hasta cierto punto, es vergonzoso, pero no debemos, de quedarnos callados, no hay que quedarse callado, hay que levantar la voz, porque si no, van a seguir pasando estos casos, y no es justo para nadie, y menos los niños, que les arrobaten, su inocencia, porque a mí me arrobataron, mi inocencia, y mi infancia, y no me gustaría, que siga sucediendo esto, ok, este, pues, y, ok, pues tu familia, sabe de esta situación, porque es algo muy delicado, ¿eh? No, no, si acaso saben, como dos, o tres personas, de la familia, no, no, no saben, hasta, el día de hoy, que se vayan a enterar, por medio de esto, mucha, de mi familia, pues, a lo mejor, más adelante, me va, a preguntar, me va a decir, pero pues aquí va a estar la respuesta, van a encontrar ahora sí respuestas, van a encontrar respuesta, a lo que se han preguntado, van a encontrar respuesta, del por qué soy así, del por qué, tomé, decidí tomar esta decisión, y espero y me puedan entender, y entiendan el por qué no se los dije, y pues espero y me entiendan. Ok, este, bueno, pues, creo que estas han sido todas las preguntas, hasta el momento, eh, te agradezco, ahora sí, por tu confianza, por habernos respondido, inclusive, hasta dado información de más, yo, realmente, te respeto, como ser humano que eres, porque eres una persona, que vale muchísimo, este, te pido, que le sigas echando ganas, que este, no te calles, de ahora en adelante, no te dejes, y que sobre todo, resaltes, porque tú eres una persona, que tiene una simpatía, un brillo excepcional, este, más allá de las adversidades, has brincado esas adversidades, como si no hubiera un límite para ti, entonces, este, me da gusto, de ver, o sea, de conocer un poco más sobre ti, te pido a que no, no te rajes, y que ahorita, pues, ya que llevas el tacón puesto, y el vestidazo, sigas, sigas superándote, sigas mejorándote, porque, Kendra, no, nada más es una personalidad, no nada más son vestidos, o es una peluca, Kendra, eres tú, y eso es lo que importa, por el ser humano que eres, Kendra y José son la misma persona, así que, realmente, me da orgullo, me da gusto, yo te apoyo, y creo que no nada más yo te apoyo, te apoyamos, todos tus seres queridos, todos tus fans, amigos, seguidores, este, porque eres una grandiosa persona, entonces, gracias Kendra, este, por darnos, esta intimidad, parte de tu intimidad, de tu persona, este, si nos sirve para conocerte mejor, algo más que nos puedas decir, antes de finalizar la entrevista, pues mira Ray, te doy muchas gracias, te agradezco de todo corazón, que hayas venido, me hayas hecho esa entrevista, hace tiempo que yo quería hacer esto, porque yo me quería liberar, te agradezco de todo corazón, que estés aquí, que estés, y que pues, que me esté escuchando, todos mis seguidores, todos mis amigos, todos mis familiares, que pues, ya saben ahora la verdad, y pues se va a saber, se va a dar a saber, y que pues, mucha gente que vaya a escuchar esto, lo vea, que ponga atención a sus hijos, que no nomás hijos, entre pareja, entre muchas cosas, porque día a día van sucediendo, hechos que, pues lamentablemente, son muy feos, verdad, a mí no me gustaría que, niños sigan sufriendo, lo mismo que yo, entonces, pues quiero que esto se vea saber, y que pues mucha gente sepa, el por qué, el por qué surge, que entra también, entonces, este, pues te agradezco, te agradezco a todo corazón, que estés aquí, que pues hayas venido, a hacer esta entrevista, y te lo digo, o sea, con todo mi corazón, en la mano, y así, tres, pues cualquier duda, que tengan, o si se sienten, identificados conmigo, pero, te dije por usted, cualquier duda, que tengan, o si se sienten, identificados conmigo, o necesitan apoyo, contacten mis redes sociales, aparece como, Fingra Guadalupe, mi perfil de hombre, es José González, aquí abajo, les voy a dejar, este, el link, en el video, para que pues, me puedan contactar, ya vía inbox, Instagram, este, para estar ahí, en comunicación, y créanme que, que yo no quiero, que suceda, esto mismo, que a mí me sucedió a ustedes, y pues ahora sí que, yo lo único que sí les pido, que me apoyen, que me apoyen, compartiendo el video, para que más gente lo vea, y pues se dé cuenta, de lo que estamos viviendo, día con día, y que pues, no es nada fácil, no es nada fácil, superar todo esto, y si necesitan una plática, o necesitan que yo vaya, y dé mi testimonio, en algún lugar, o en algún, yo voy, de todo corazón, y yo, pues les doy, mis palabras, y mi hecho, y todo lo que yo vivo. te agradezco, a llegar muy lejos, a llegar muy lejos, vas a romper las fronteras, yo lo sé, solo ten fe, y ponla, en las manos de Dios, porque con él, se puede todo, así que, gracias Ken, por la entrevista, nos vemos próximamente, para tu programa, este, ahí puedes decir, un anuncio brevemente, pues ahí los voy a estar invitando, para que sigan nuestras redes sociales, este, para que vean, mi próximo programa, que se va a llamar, ¿Qué sientes qué?, ahí los estoy invitando, para que participen, y segan pendientes, ok, muchas gracias, Ken, cuídate mucho, y, nos vemos para la próxima, adiós. Gracias. Gracias.